Para una persona arrendarle a otra persona un cubículo, también debe de pasar por la sala. Que todo lo que se ha hecho ha sido de manera ilegal. O sea, que lo que se ha hecho por aquí no fueron a la sala a hacer la petición de un cubículo. Todo se hizo a través del contrato y se entregó. No se le pidió a la sala. Y según el reglamento establecido, como ya nosotros lo hemos leído, y estoy conocedora de ese reglamento, lo establece bien claro. ¿Serán quitados los módulos de cada persona? No, se va a iniciar el trabajo y la petición de lo que acaba de decir la parte de abajo, y esto para cosas agrícolas, que se va a hacer, se va a proceder. Y nosotros le dimos el poder al Ejecutivo para que tomara y que decidiera en realidad con lo que se debe de hacer. Lo que establece es el reglamento. Gracias.